La mulata que viene llenando, la que quiere el pueblo al bolotar, tiene un movimiento que se nota, y su mirada provoca a todo el que sea muy cerca, la que tiene un tiempo diferente, pero dice mucha gente que hay que andarse con cuidado, dicen que es un diablo colorado, cuando pasa todo se tremece, por su aroma que enloquice, por su cuerpo estructural, dicen que es un diablo colorado, cuando pasa todo el que sea muy cerca, que es un diablo colorado, cuando pasa todo el que sea muy cerca, cuando pasa todo el que sea muy cerca, la que sea muy cerca, la que tiene un movimiento que se nota, y su mirada provoca a todo el que sea muy cerca, Pero dicen mucha gente que hay que hacer con cuidado Tengo cuidado, tengo cuidado, un diablo colorado Tienes que tener cuidado, porque el diablo colorado Es el diablo que no está, es el diablo colorado 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 Pero yo tengo una subida en la cintura